Pablo Escobar y Netflix están en la mente de Juan Pablo Escobar, quien asegura que la serie basada en la vida delincuencial de su padre está plagada de mentiras. Estas son las ocho mentiras que Juan Pablo Escobar le encontró al Pablo Escobar de Netflix. Primera parte. En nombre de mi país y en honor a la verdad real de los hechos acontecidos entre 1980 y 1990, me veo en la obligación de exponer los gravísimos errores de una serie que se autoproclama como verás, cuando dista muchísimo de serlo, insultando así la historia de toda una nación y de muchísimas víctimas y familias. Carlos Henao era mi tío materno y no era ningún narcotraficante como lo pintan en la serie. De hecho, era un gran hombre, trabajador, honesto, noble y buen padre de familia. Muy amigo de mi madre. Era un arquitecto empírico que ayudó a construir algunas casas, carreteras y puentes de la hacienda Nápoles a mi padre, pero nunca se involucró en actividades ilícitas. Mi padre no era hincha del Atlético Nacional, sino del Deportivo Independiente Medellín. Si los guionistas no saben ni el equipo favorito de Pablo, cómo atreverse a contar el resto de una historia así y venderla como cierta. La Kika fue apresado en Nueva York el 24 de septiembre de 1991, así que para la fuga de mi padre de la catedral en julio de 1992, ya llevaba detenido en Estados Unidos un rato largo por falsedad de documentos. Allí fue posterior e injustamente acusado y condenado por la bomba al vuelo del avión de Avianca en el que murieron más de 100 pasajeros y la tripulación y donde se creía que viajaría el sucesor de Luis Carlos Galán. Sobre la fuga de la catedral, no hubo un enfrentamiento tan grande allí, solo murió un guardián de la cárcel. Los que se quedaron no lucharon. Mi padre no tuvo ni contactos ni ayuda de la ley para escapar. La huida estaba diseñada desde la construcción misma de la cárcel. Escobar ordenó dejar unos ladrillos flojos y se escapó cuando el gobierno le notificó que le incumplirían el acuerdo de no trasladarlo nunca de esa prisión. No es cierto que los carteles de Medellín y Cali negociaran quedarse con Miami y Nueva York como territorios de narcotráfico respectivamente. La verdad es que aún hoy ante el crecimiento exponencial del mercado de las drogas prohibidas sigue existiendo una demanda tan grande que siempre habrá un déficit de narcos y clientes para todos los que lleguen. Los consumidores son millones y pagan lo que sea por ser complacidos. La CIA no propuso a los hermanos Castaño crear los Pepes. Fue Fidel Castaño quien lo decidió con la complicidad del cartel de Cali y las autoridades locales y extranjeras que hicieron la vista gorda a miles de crímenes y desaparecidos. Mi padre pasó el final de sus días solo, no tan lleno de bandidos como lo muestran. Puesto que casi todos sus principales sicarios, a excepción de Angelito y el Chopo, se habían entregado o estaban muertos. Mi padre nunca atacó a la hija de Gilberto Rodríguez ni a ningún miembro de su familia, ni en su boda ni nunca. Ese era el pacto, no tocar las familias. Mi padre lo cumplió. Ellos no, ya que pusieron una bomba el 13 de enero de 1988 en el edificio Mónaco en el que vivíamos mi madre, mi hermana y yo.